Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy vamos con una entrevista a María del Carmen, una expresa que había venido por aquí hace ya más de un año. Me parece que fue el primer programa de entrevistas que yo hice por aquí por el canal fue con ella. Y esa entrevista tuvo un boom en las últimas semanas y la verdad, la recordé de la entrevista, no me acordaba mucho de todo lo que habíamos hablado y creo que era bastante interesante volver a hacer por aquí una entrevista y también volver a saber un poco de actualidad sobre tu persona y sobre todos los temas que vamos a tratar por aquí en esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Hola, buenas. Pues bien, aquí estamos. Como siempre, sin cambios y tirando para adelante lo que hay. La verdad es que yo flipé bastante porque la entrevista cogió como un boom en las últimas semanas que me estaban llegando todo el rato mensajes de esa entrevista y yo no sabía qué pasaba. Digo, o sea, ¿por qué me están criticando tanto o por qué me llegan tantos comentarios? Y no lo sé, la verdad. O sea, fue un boom de repente, YouTube, los algoritmos o lo que sea. Y ahí me acordé y dije, ostras, pues estaría guay hacer como una segunda parte y ver cómo está tu vida ahora, después de un año y pico. Pues sí. Yo te digo, a mí me han hablado una chica por Facebook para preguntarme por el caso Marta del Castillo porque vio el vídeo que hicimos hace más de un año. ¿En serio? Me habló una chica para preguntarme sobre ese tema y bueno, le comenté poquita cosa, pero sí, sí que a través, además me dijo a través de tu podcast. Joder, sí, sí. Y eso que lo dejamos en el aire, que no hablamos nada de ello ni ahondamos en el tema, pero sí que se quedaron con ese pequeño detalle. Sí, yo la verdad no lo tengo como muy en mente todo el podcast porque fue como una hora de grabación de aquel programa y realmente fue la primera entrevista que yo hice a alguien de fuera, por así decirlo. Fue a ti, es curioso, pero tal cual. Pero bien, y me alegro que haya crecido tu canal porque la verdad que empezaste fuerte ya con temas fuertes y duros de que la gente está muy, como se dice, sensibilizada con ellos y la gente ha respondido como tenía que responder realmente. Total. Y bueno, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo está tu vida a día de hoy? ¿Qué ha cambiado desde que hicimos aquel podcast? Pues no ha cambiado mucho. A ver, lo que ha cambiado es que mi marido ya está en casa, ya no está preso. Y bueno, ahora una vida más tranquila con los niños y cuidando a mi suegra y mi marido. O sea, somos familia normal, tranquila y pacífica sin ya querer saber mucho del exterior. O sea, ¿ha cambiado vuestro método de vida o vuestras personas han cambiado mucho después de la cárcel? Sí, totalmente. A mí ya me había cambiado antes, ahora desde que él estuvo más, claro. O sea, para la gente que no se acuerde mucho del otro podcast o que quizás incluso ni lo haya visto de ese programa, ¿podrías explicarnos por qué a ti te meten en la cárcel y cómo fue la entrada a la misma? Pues yo tuve una entrada en prisión por tráfico de drogas, un delito contra la salud pública. Me cogieron un control rutinario, me cogieron con 400 gramos de heroína. Y bueno, pues me doy a encontrar tres años y cuatro meses. Estaba embarazada, la entrada fue terrible porque era pánico que yo tenía que entrar ahí dentro. O sea, llegas allí ya llorando y diciendo, madre mía, ¿dónde me voy a meter? ¿Dónde me están metiendo? Pero bueno, lo traumático fue el primer mes porque no sabes lo que hay ahí dentro, no sabes lo que te espera, no sabes nada. Entonces, pues lo pasé mal, pero después nada. Fue una estancia bastante tranquila y bastante relajada. O sea, no hubo mayor problema, la verdad. Y, o sea, ¿te arrepientes muchísimo de la acción que hiciste para ingresar a prisión? No. No por el motivo, a ver, me arrepiento de la acción, pero no del motivo por el que lo hice. Es decir, yo si por darle de comer a mis hijos tengo que volver a hacerlo, lo volvería a hacer, obviamente. Mis hijos tienen que comerse un pequeño, si no tienen que vivir lo que no les corresponde. Trabajar, si encuentro un trabajo, trabajo 24 horas y hace falta, no tengo problema. Pero en aquel momento fue una época muy fastidiada cuando estábamos con el tema de la crisis. En el nivel más alto no había trabajo ni en hostelería, que es de lo que yo tengo experiencia. Y era terrible. O sea, yo lo hice por necesidad, no por ganar millones, porque realmente, si yo dije lo que iba a ganar en ese viaje, la gente se hubiera reído. Que estamos hablando de medio kilo de una droga que conlleva muchos años de prisión, que yo he tenido muchísima suerte en que me hayan bajado la pena. O sea, ¿cuántos años tendrías que haber estado en prisión? Nueve años y medio me pedían. ¿Y al final estuviste cuatro? Tres años y cuatro meses. Tres años y cuatro meses. Tres años y cuatro meses. Ok. Me hice una conformidad fiscal, me hice cargo de mi delito y me pidieron una petición fiscal de tres años y 50.000 euros que me los cambiaron por cuatro meses de prisión. O sea, como esa típica frase que la gente lanza de que ahora se está mejor en la cárcel, no sé qué, que en la cárcel se vive bien y tal, ¿cuánto de mentira es eso? ¿Cuánto de mentira? Yo creo que depende de la persona. Si tienes una familia afuera a la que mantener, a la que criar y a la que llevar adelante, no estén allí. Una persona que esté libre de cargas y que no tiene responsabilidades ni cargo, bueno, está como Dios. Realmente los peores delitos son los que mejor viven. O sea, los que tienen más condenas son los que mejor viven, son los que tienen los puestos remunerados allí dentro, los que tienen todo. O sea, un violador, un asesino, un pederasta, unos padres que matan a sus hijas. Toda esa gente que tiene años y años y años por delante, le dan un puesto en cocina, con lo cual ya tiene un sueldo dentro. Le dan un puesto en lavandería, le dan un puesto en panadería, le dan un puesto en biblioteca central, como fue el caso de Basterra, de Alfonso Basterra, de ese tipo. O a Rosario Porto, con lo que ahí vamos a hablar, en biblioteca central. Esa gente toda tiene un destino y toda lleva a cabo un cargo que le conlleva un beneficio económico. O sea, y basta. No tienen nada que gastar, basta en economato lo que ellos quieren. O en demandaderos si quieren algo de la calle. Pero el resto, las necesidades básicas las tienen cubiertas. ¿Y en la cárcel se pueden tener negocios? Porque esto lo leí yo hace poco y dije, ostras, no sabía nada de eso. En teoría no se pueden tener negocios. Pero hay quien, como el caso de Miguel Carcaño, se montó un economato privado en su celda y vendía las cosas más caras que en el economato. Cuando no las hay en el economato, van a su celda. Y aunque tengas que pagar dos euros más, lo necesitas y lo pagas. Ostras, ya veo, sí, sí. O el negocio de, como esta semana no cobraste, te compro una picadura, pero la semana que viene me das dos. Y eso es una práctica muy común allí dentro. Yo también recuerdo que tú habías contado como una historia que te había pasado, que te había, puede ser que te había clavado un... O sea, me tajaron, no me llegaron a clavar, pero me tajaron con un pincho en el lateral de la... O sea, aquí en el costado. O sea, ya aún te queda cicatriz de eso, ¿no? Me la cubrí con un tatuaje. Ah, ok. Son cicatrices que no quiero recordar, la verdad. Ya. ¿Y hay alguna otra cosa que te pasara así en la cárcel? Tema, bueno, temas duros, de dureza, como ese. Te digo, esto fue por meterme en medio para que no le metieran más condena a una compañera que por celos de su pareja le iba a pinchar a otra. Es verdad. Entonces yo llegué, para meterme en medio, me la hubiera clavado si me meto un poco más al medio, pero tuve suerte que me pasó por el lado. Luego tuve... Yo realmente problemas tuve dos. Una chica de Marruecos que tenía dos meses de prisión y nos buscaba a la vuelta a todas. Fue la primera que me hizo reaccionar en plan agresivo, que yo no fui agresiva nunca en la cárcel. Y bueno, mis compañeras me agarraron, me dejaron llegar a las manos, porque veían que yo tampoco tenía ningún tipo de problema con nadie. O sea, yo estaba buscando mis permisos y mi tercer grado, no tenía más. Y luego otra chica, que también la misma, la que la iban a pinchar, o sea, la que se salvé de que la mataran, esa luego también se metió con un chico con el que yo estaba y también tuvimos un pequeño problema. El máximo problema en mujeres son drogas, dinero, pastillas y hombres. Es el problema, los únicos problemas que llevan a cabo las peleas en un módulo de mujeres. Creo recordar que había como algún comentario en el otro programa que decían como que tú habías dicho lo de que la cárcel de mujeres era peor que la cárcel de hombres. Y había gente como diciendo que eso era mentira, que tal, que cómo podías decir eso. Bueno, pues yo lo repito y me reitero en que un módulo de mujeres, dicho por una propia funcionaria trabajando en la cárcel, prefería un módulo de hombres de 120 hombres que un módulo de mujeres con 20 mujeres. Las mujeres somos mucho más agresivas entre nosotras, esto hay que decirlo. Yo he visto, ya te digo, peleas al punto de llegar a querer matar a otra persona. He visto discusiones por las cosas más absurdas del mundo en un módulo de mujeres. En cambio, a los hombres siempre lo arreglan a su rollo, en su mundo, y si tienen que hacer algo lo hacen fuera de cámaras, fuera de funcionarias, fuera de tal. No, las mujeres lo van a hacer siempre delante de la garita del funcionario para ver si el funcionario sale para afuera y me salva de que me den dos guantazos. Lo seguiré diciendo siempre, me reitero. Y en cuanto a cosas duras que no que te pasaran a ti ya, o sea, que le pasaran a otras personas, o sea, que tú lo hayas visto dentro de la cárcel, ¿cuál es la cosa que a ti más te impactó dentro? El suicidio de una compañera que todas vimos y nadie se dio cuenta. En el primer mes de estar yo allí dentro. Una chica con problemas psiquiátricos, a la que un funcionario encerró como castigo en la celda en el tiempo que teníamos de patio. La chica era pirómana, no le dejaba un mechero, entonces la tía empezó a gritar que quería fuego para fumar. Subió la linterna de apoyo, le dio fuego, pero como no era la linterna de apoyo que ella quería, empezó a gritar por la ventana, dijo que se iba a matar. La primera vez lo hizo, pero lo hizo en plan llamada de atención y al rato se colgó en la ventana diciendo ¿qué? ¿no me hacéis caso? Pues ahora os voy a dar más por culo y tal. Perdonando las palabras, pero es que lo dijo así tal cual. Y al ratito se puso con una camiseta de licra y la vimos como si iba, desde abajo se veía como si iba escurriendo en la pared. Estaba colgando, o sea, poniéndose en cuclillas. Le fallaron las fuerzas y se fue hacia delante y la licra no cedió y... Y esa noche, pues, Forenses, el juez para levantar el cadáver y a la compañera de la celda de enfrente, con lo cual mínimo que te arrimaras, ya veías todo, la vimos salir con la... O sea, se le veían los tenis, a pesar de que estaba tapada hasta arriba. Fue lo más tétrico, de hecho, los pelos de punta tengo, ¿eh? Aunque, no sé, no te tengo los pelos de punta. O sea, sí, fue lo más tétrico y lo más duro que vi, porque era una niña muy joven, con 28 años, sí. Joder, sí, sí, sí. Lo peor es el tema de que la prisión acalla a las familias con dinero. Eso es lo que más... Más puede doler y más ves como injusticia. Una familia tiene que... Por mucho dinero que te den a tu hijo, no te lo devuelven. La prensa te está llamando para dar la noticia. Sal a la calle y reclama lo que tienes que reclamar por tu familiar, por tu hijo, por tu hermano, por quien sea, pues no aceptes el dinero de la cárcel para quedarte callado. Vale, vamos con el tema de que tú, cuando estás en tu estancia en prisión, en ese tiempo, tú eres compañera de módulo de Rosario Porto, la madre adoptiva y asesina de Asuta Basterra. Sí, totalmente. Cierto, al final, en mi recta final, en la prisión de Alhama, los últimos tres meses, más o menos, me tocó convivir con ella. Duro, ni a la vez no, porque fue lo que te expliqué en la otra entrevista. Era buena compañera, por un lado, pero como le dijeras algo que a ella no le gustaba, te daba la puñalada por donde pudiera. O sea, ¿y tú le veías cosas raras a Rosario? Cosas que te extrañaban de lo que hacía o cómo hablaba con algunas presas o algo así. Lo que más extrañaba era la confianza y el buen rey que tenía con el sacerdote de la prisión y que había funcionarios que venían a visitarla al módulo. Funcionarios visitando una presa y le traían revistas, libros, comida de la calle, que bueno, de eso realmente comíamos todos, no era que se lo trajeran a ella y lo comiera ella, ¿sabes? Que nos lo traían, nos lo ponían allí y lo comíamos todos, pero era algo muy raro, la verdad. Y la forma de hablar, ya te comenté que a mí, estábamos las dos de baja, me llamó a la sala de día y me puso delante las fotos de la niña. Es verdad, eso me habías comentado algo. Yo tengo un dicho que es excusa tenon petite, culpabilidad manifiesta. Excusa no pedida, culpabilidad manifiesta. Yo no te he pedido explicaciones, nunca te he hablado de tu delito, nunca te he preguntado por tu niña, nunca te he preguntado por nada, ¿para qué me llamas y me enseñas las fotos de tu hija y de tu madre? No tiene sentido, para mí no tiene sentido, realmente. Me dijo que si yo veía ahí una mala relación entre la madre, la hija y la abuela, que cuántos se querían, o sea, que no me importa. Que si tengo que yo juzgarte por tu delito, podríamos tener un problema, pero es que yo aquí soy una persona igual que tú, a ti te ha juzgado un juez. Yo no soy nadie, yo aquí estoy al mismo nivel que tú. Pero ella siempre quería ser superior a nosotros. O sea, claro, el delito era mayor, pero también quería ser superior. No tenía mucho sentido, la verdad. Bueno, otro de los comentarios que, por los que nos criticaron en lo que fue el otro, bueno, te dijeron a ti en este caso en el otro programa, es que, o sea, habían dicho que cómo tú podías estar hablando de Rosario Porto, o sea, que porque tú estabas en la cárcel y ella también, y tú hayas cometido un delito grave, decían que cómo podías estar hablando de eso habiendo tú cometido otro delito. Eso me toca un poquito la fibra. No tiene que ver, hay delitos y delitos, ¿vale? Una persona que roba, una persona que trafica, no es lo mismo que una persona que mata a su propia hija. Igual que no es lo mismo que una persona que ha violado a sus hijos, o ha violado a niños, o lo que tú quieras. No es lo mismo. Yo puedo hablar de ella, por supuesto, igual que ella, hablo de mí en su día, ante un funcionario, ante quien quiso. Yo, por supuesto, que me veo en el derecho de hablar de ella, igual que cualquier otra presa podría hablar de mí. Porque allí estamos todas, lo que decían, estamos todas al mismo nivel, somos todas igual de presas. La diferencia es el delito que has cometido. Ella tenía 18 años de cárcel que no llegó a cumplir, y yo tenía tres años. La diferencia es grande. Aún la petición, la de ella era de 21 años y la mía era de 9. Con lo cual creo que sí tengo derecho a hablar de ella. Y básicamente porque no es algo de lo que yo me lucré, no es algo de lo que yo esté sacando un provecho ni un beneficio de ningún tipo, ¿vale? Y es algo de interés de mucha gente. Si no lo quiera ver, pues, ¿qué quieres que te diga, Martín? No puedo decir otra cosa. Es que no le voy a decir, ay, no, es que yo era igual de culpable que ella. Yo era culpable de mi delito. Ella era el suyo. Mis hijos están todos conmigo. Ella no puede decir lo mismo. Ok. También, o sea, después de todo eso, de ese programa, yo como que el caso Asunta creo que lo toqué una vez más, pero, o sea, no lo investigué a fondo como otros casos. Pero sí que vi una cosa que era, o sea, que comentaba en algunos artículos sobre amistades de Rosario Porto, de unas amistades de hacía un tiempo atrás de lo que había pasado con Asunta, o sea, antes de lo que pasó con Asunta, que eran unas amistades marroquíes. ¿Tú oíste hablar alguna vez de estas amistades, de algunos negocios que tenía Marruecos Rosario? No, yo sé que ella había sido cónsul en Francia. Eso sí que lo sabía. Sabía que ella fuera teniendo, o sea, tenía una vida muy distinta a la que se veía realmente cuando la detuvieron. Que era como la familia perfecta se ha destrozado después de que hayan matado a la niña. No, la familia perfecta no existía, cada quien tenía sus problemas y sus negocios por su cuenta. Entonces es muy diferente a lo que se veía realmente. Pero no, de Marruecos no sabía la verdad. Sí, porque, o sea, aún salían artículos en la época de que un íntimo amigo de Rosario Porto que había sido juzgado por explotación de inmigrantes y, o sea, era de Marruecos y decía que hacía viajes a Marruecos e incluso se decía que los ingresos económicos de Rosario que en aquella época estaban centrados casi por completo en esas actividades a Marruecos. Pues no tenía, de eso no tenía ni idea. La verdad. Y me parece muy fuerte. ¿Qué quieres que te diga? Yo sé que el chico con el que estaba se supone que tenía una relación o no sé qué historia externa al matrimonio que sí que no era de aquí. Pero sí lo sabía. Que era extranjero. Pero, o sea... El amante del que tanto se habló o del que tanto se decía por el que se había roto el matrimonio de Rosario y Alfonso sé que era marroquí. Pero ese era de Vedra, ¿no? Pero vivía aquí. Vivía aquí, pero era de fuera. Ah, ok. Uno de ellos, de los que yo supe allí dentro. O sea, allí te contaron que tenía... Ella, 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 hablando conmigo que ella se había enamorado de un chico marroquí. Eso sí que me lo dijo, pero no tiene nada que ver con... O sea, no sé si es el mismo del que tú me estás hablando o es otro. Ok. Que ella, de Alfonso Basterra, hacía mucho tiempo del que no estaba enamorada de él y que su relación se había acabado hacía mucho tiempo y ella tuvo relaciones externas al matrimonio. Vale. O sea, yo recuerdo que se comentaba que había como... O sea, que Rosario Porto tenía como un... un íntimo o una supuesta pareja, ¿no? Después de Alfonso, que era una persona que era de Vedra o eso se comenta, me parece, que se había comentado eso en el documental, si mal no recuerdo. Sí. Pero no... O sea, no sé si ese es el que tú estás hablando o... Es que no sé si es el mismo. Por eso te digo que yo hay cosas que se me quedaron pendientes porque tampoco le preguntaba demasiado, ¿sabes? Ya. Yo cuanto menos me contara, mejor estaba. Realmente, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, al final, muchas cosas sí que... O sea, sí que supiste o... Claro. Por desgracia, supe más de lo que quería y sigo sabiendo lo que te decía. O sea, sé que la casa donde me mataron a Asunta está vendida, que hay gente viviendo dentro de ella, está habitada. El testamento de Rosario Porto había sido todo en favor de una prima suya, me parece que había... que leí. Y de su abogado, el abogado renunció a la... a la herencia, ¿vale? Al testamento y le quedó a la prima suya y ya, o sea, es lo que supe y eso, que ahora está... O sea, sé dónde la enterraron a ella, que es una visita que sí me gustaría hacer y... O sea, que las enterraron juntas, ¿no? A Asesina y a... y a Hija. Asesina y víctima. Sí, la verdad que me parece bastante... denigrante, deprimente y injusto para la niña que le hicieran eso. Y también, hablabas ahora de que... O sea, la casa de... donde... O sea, donde vivía la casa de Rosario Porto... Sí, la de Teo. La de Teo, esa casa, está habitada ahora. O sea, ¿quién puede querer comprar una casa después de que haya... ¿Quién tiene tan poco escrúpulos de vivir en una casa donde han matado a una niña? Yo lo hubiera roto, lo hubiera derribado. Pero hay gente que parece que sí y está... Ya te digo, a ver, ten en cuenta que es una pedazo de casa tremendamente grande, ¿vale? y mucha gente no tiene esa cosa de que hay matado a una niña. No, le importa, que esa casa valió un millón de euros, se ha vendido a la mitad del precio y voy a tener una casa con piscina, con un anexo al lado, un pedazo de chalet por 500.000 euros. ¿Quién los tiene? Claro, y le da igual. Yo no viviría. Yo la compro, la tiro abajo y la vuelvo a reconstruir un poco más allá. Pero nunca hubiera nunca hubiera vivido en la misma casa, realmente. Pero bueno, es que estando allí, o sea, aunque esté un poco más al lado, o sea, es que... A mí me daría yuyu, a mí me daría mucho yuyu. Te lo digo, yo no sería capaz de vivir ahí, no sería capaz, realmente no sería capaz. Pero, ¿y se sabe quién es? O sea, ¿es alguien rando? O sea, cualquiera, digo. Sí, 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 es un comprador que salió después de tantos años que llevaba la venta a la casa. Ok. También hablando de lo que es tu marido, tu marido salió de la cárcel ya, ¿verdad? Sí, salió en julio, en junio, en junio del año pasado, pero hemos seguido en contacto con gente que está allí y... Bueno, a él le había metido siete meses que era lo que le quedaba por cumplir. Ahora ya está en casita, pero ya te digo, te dejó amigos allí dentro ya de otra condena anterior, que se encontró con ellos aquí y bueno, pues seguimos un poco en contacto así con ellos. O sea, dos condenas tuvo tu marido. Ya. De hecho, esta fue por quebrantar la anterior. Ya, o sea, ¿a qué se debe que la haya quebrantado? Él estaba en tercer grado, tuvo un problema con su madre que es muy mayor, de hecho, vive con nosotros y no quería dejarla sola, entonces cogió y se fugó del CIS. Entonces, al cogerlo, pues le metieron los siete meses que le quedaban por cumplir. Hablando de lo que es la estancia de tu marido, nos habías contado que él, como tú habías compartido módulo con Rosario Porto, él había compartido módulo o, bueno, sí, con... Prisión. Había compartido prisión con Alfonso Basterra, ¿no? Sí, la última prisión en la que estuvo él, ahora esta última que cumplió fue en T-Shade y lo último que subimos fue lo que, bueno, te comenté antes cuando estábamos hablando tú y yo, supimos que Basterra lo cambiaron el mes de octubre creo que fue para el módulo 11 que es un módulo ordinario justamente del que salió del que salió mi marido. Lo echaron del destino y lo metieron allí por un trapiche o negocio externo a la prisión o como lo queramos llamar que estaba teniendo con un con un interno ruso aprovechándose del cargo que él tenía en la biblioteca central. O sea, y lo lo del cargo ese en la en la biblioteca lo tenía ya desde que tu marido estaba allí? Sí, 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 no, es que en la biblioteca central ya había estado y lo echó el el director por por faltar el respeto al director y lo castigaron seis meses y lo volvieron a meter en la biblioteca central y ahí lo que yo te decía antes o sea, un interno con esos años de prisión ya no está ni echando permisos ¿por qué? Primero porque no va a levantar ampollas en la gente de fuera porque eso va a salir a la luz enseguidita en cuanto los pida entonces la gente de fuera se va a echar a la calle porque no quieren que él tenga ningún tipo de beneficio y él manteniendo así al margen teniendo un puesto de trabajo remunerado ¿para qué quiere salir a la calle si no tiene a nadie ya? No tiene a su mujer no tiene a la niña no tiene a nadie o sea, ¿qué hacer en la calle? Ese es uno de los casos que está mejor dentro que fuera ahorra dinero y cuando salga para afuera dentro de otros nueve años tiene un pastón ahorrado y se va a vivir una vida fuera de la zona o incluso fuera del país A mí me contaron alguna cosa después de la entrevista que hicimos sobre el caso de Alfonso Basterra en prisión de que por el delito por el que estaba en prisión que a él le daba bastantes palizas y demás ¿tú sabes algo de esto? ¿escuchaste algo sobre eso? Ese pudo ser el primer año como muchísimo y que lo machacaran un poco psicológicamente en cuanto salió del juicio después no reciben paliza ninguna no reciben palizas eso es todo una mentira lo reciben el primer año que le pueden pegar así en el gimnasio donde no hay cámaras o en el baño lo que tú quieras en el tigre como se dice allí dentro lo que tú quieras pero después eso se olvida yo eso lo he visto también en el módulo de mujeres ¿a Rosario Porto también viste que le pegaran y demás? te digo a Rosario Porto la dejaron en enfermería en la lama porque cuando estaba llegando la avisaron las funcionarias y la gente estaba esperando para darle entonces ya no la trajeron ya no la trajeron ya después ya se quedó en enfermería ya hasta que luego la trasladaron al módulo 9 que yo creo yo por lo que me hayan comentado personas que dejé allí dentro amigas que he dejado y amigos que estaban estuvo en el módulo 9 que es mixto y después ya la trasladaron para Ávila que fue donde perdió la vida claro y tú esto lo de que en Ávila se suicidara ya yo eso lo dejo ahí ¿cómo que lo dejas ahí? claro porque Ávila es una cárcel de mujeres única y exclusivamente es una de las prisiones más duras que hay en España Ávila y y puerto de Santa María en Cádiz ¿vale? son cárceles que tienen ya el primer grado o sea son prisiones muy duras son de primer grado de mujeres también ¿sabes? entonces ahí yo veo muy viable que no fuese que no fuese un suicidio que pasaran mil cosas pero bueno son conjeturas que nunca vamos a saber porque ella ya no está o sea tienes como tú esa teoría de que pudo no haberse quitado la vida de que pasara allí algo más sí y no soy yo sola yo lo he escuchado en periodistas bueno yo estuve es que claro hace más de un año que no hablamos entonces no te conté muchas cosas yo estuve haciendo entrevistas no sobre este tema sino sobre otros de tipo economía a nivel nacional y demás en el programa de la rosa y en las tardes de cuatro con son soles son nega ah pero ¿estuviste en esos programas? estuve haciendo sí también así a través de videollamada con ellos ¿vale? uno fue sobre el tema del paro y otro fue sobre sobre el tema de cuatro de la comida la alimentación el carrito de la compra lo que ha subido y tal y hablando con ellos que habían visto muchos unos la entrevista The House otros o sea podéis creer que os ven hasta periodistas de nivel nacional como Telecinco Cuatro esa gente también mira el YouTube también mira este tipo de temas bueno a mí me hablan o sea a mí me hablan por redes sociales vale por eso te digo yo he hablado con gente del tema del programa Rosa donde está el juez cuando hay temas de estos el que condenó a Rosario Porto y Alfonso Basterra y y me preguntaron que claro que me habían visto y tal al ver la foto en el Whatsapp que me habían que habían visto que era la chica que había hecho las entrevistas contigo con House bueno pues el tema fue que me preguntaron por ese tema y me comentaron también sus sus conjeturas sus opiniones sus teorías y ya te digo hay periodistas reales con una carrera periodística que piensan lo mismo que yo hostias pero son teorías que no se pueden demostrar entonces hay que estar calladito porque este país es así ok vale vale bueno volviendo atrás a lo de Basterra yo tenía por aquí el titular de que un lío con un preso ruso lleva a Basterra a uno de los peores módulos de Teixeiro decían que el módulo donde estuvo mi marido lo que te digo por unos meses no coincidió con él o sea que decía en la noticia que fue interceptado cuando le entregaba un libro con algo dentro y lo trasladaron a una zona de castigo pese a que ha pedido varios permisos y cumplido la mitad de la condena todos le han sido denegados ¿qué es eso que llevaba el libro dentro? de un módulo a otro lo metes dentro de un libro en medio de papel de liar o en una bolsita plástica que no abulte mucho al ser polvo lo estiras en la bolsita lo metes dentro y no te enteras pero cuando toca un funcionario que te revisa lo que llevas ya tienes un problema eso fue lo que le pasó a Basterra ¿y ese módulo al que lo llevaron es mucho peor que la cárcel normal? para mí mucho mejor depende de quién puede ser mucho peor porque es un módulo donde la gente respeta donde la gente si no te metes con nadie no se van a meter contigo la mayoría de la gente hay en ese módulo gente mayor cuando salió mi marido en el mes de junio y el problema puede ser de una persona como él que va del tío o va de yo mando más que nadie y dentro de cuatro días voy a volver a estar en un destino y ahí puede tener un problema o sea la forma de ser en la cárcel de Alfonso Basterra ¿es parecida a la forma de ser de Rosario Porto dentro de del módulo donde tú estabas? muchísimo peor la de Basterra con diferencia es un tío al que nadie soporta en la cárcel Rosario Porto hacía sus amistades sus amistades sus aliados para que no se metieran con ella ¿vale? y los tenía ahí igual que jorobaba a mucha gente también tenía a su gente de mano él no él no tiene a nadie y si alguien se arrima a él es simplemente por interés económico no por nada más ya veo sí, sí es triste es duro pero es así y él es mucho más egocéntrico y prepotente que de lo que era Rosario pero muchísimo más y o sea tu marido habló algunas veces con él o sea ¿tuvo trato o relación dentro de de la cárcel? no porque cuando iba a su módulo no le dejaban entrar al módulo a entregar los libros ni los periódicos abrían el rastrillo o sea el rastrillo la puerta motorizada que le llamamos abría la puerta venía el encargado y rápidamente le cerraban la puerta para que nadie pudiera acceder a él o sea que cuando entró a su módulo tuvo que pasar un poquito más ya veo te voy a ir con o sea algún comentario que nos hicieron en el otro programa y después si quieres lo comentamos ¿vale? había uno que hablaba de la negación de Rosario vamos a titularlo así decía que las personas como Rosario vivían en la negación absoluta y siempre culpando a otros que ella llevaba arrastrando problemas mentales que nunca solucionó y que esto derivó en decisiones irracionales dentro de depresión tú notaste o viste que algo o sea de esto relacionado a esto problemas mentales los tenía muy claros además pero muy claros una tía que siempre estaba de baja por depresión que estaba con 50.000 pastillas pero yo creo que mucho de ello también era cuento no tengo más claro que el agua o sea soy yo soy sincera en lo que yo he visto y lo que yo he vivido con ella mucho era más el tema de fingir que estoy tan mal para que no me traten peor ¿sabes? que realmente los problemas que ella tenía y bueno que sí que llevó a malas a malas decisiones por supuesto a la vista está donde acabó o sea el comentario seguía diciendo que seguro que pensó que sin Alfonso y sin Asunta que suponía una carga económica y emocional importante ya se arreglaría todo en su vida ¿tú qué piensas de este razonamiento que hace esta persona? pero es que da la casualidad de que Alfonso no lo mató mataron solo a la niña entonces no me hace sentido ese comentario realmente sin Alfonso y sin Asunta pero si entra Alfonso entras tú porque has estado metida en el medio y la casa era tuya es lo primero y lo segundo has matado a una criatura inocente suponía una carga económica no al revés tu hija te estaba dando un dinero que tú no tenías porque tus padres te han quitado a ti la herencia para dársela a tu hija y quien la manejaba mientras ella no estaba mientras ella no era mayor de edad perdón eras tú entonces fue absurdo lo que hizo realmente yo el móvil lo veo claramente un móvil económico el tema el móvil del delito y de rabia porque su madre había quitado a sus abuelos de la niña le habían quitado la herencia a la madre para la nieta pero eso eso fue algo de lo que nos criticaron muchísimo en el anterior programa que era el tema de la herencia que la herencia o sea ya había como ya se había dicho que la herencia que no era para ella o sea ya se había confirmado eso es que es que la herencia era para la niña lo estoy diciendo la herencia era de la niña ¿qué pasa? si quitan del medio a la niña y ella lo que decía el mensaje anterior se puede entender por lo que yo te voy a explicar ahora ella podía pensar mira nos cargamos a la niña esto va preso porque el máximo culpable va a ser y yo me quedo sin la niña sin él y con y con herencia una vez que la niña falte la herencia pasa automáticamente a la madre vale tengo por aquí el comentario del que te hablaba justo del anterior podcast una persona decía hay demasiados errores en la información por citar un par de ellos la herencia era para Rosario nunca fue para Asunta vale parándonos aquí decirle que está equivocada esa persona de todas formas después veré el vídeo y comentaré le responderé a ciertos comentarios también en los comentarios que tienes ahí pero ya te digo que esa es una información errónea porque yo el día que Rosario me llamó a la sala de día que me puso las fotos de la niña allí y me comentó todo el tema estuvimos una hora y media hablando vale y ese fue uno de los temas que tocamos porque lo que te digo cuando me estás hablando de un tema yo obviamente te voy a preguntar por las curiosidades que tengo y yo le pregunté y efectivamente ella afirmó y confirmó que la herencia era para la niña ¿qué pasa? la niña hasta el promayor de edad no podía tocar esa herencia y ella tenía estaba todo muy bien atado y tenía solo la oportunidad de tocar esa herencia para temas de interés de la niña es decir tanto para comida al mes tanto para educación y tanto para tal para que a la niña le durara esa herencia cuando llegara los 18 años se tuviera una forma de salir adelante sola una vez que la niña falleciera automáticamente pasaba a su madre la herencia porque no tenía descendencia tenía solo ascendencia claro o sea fue uno de los comentarios que más se repitió a lo largo de todos estos comentarios que nos hacían después de esta de esta entrevista y otro o sea el segundo apunte que ponían por aquí por otro lado o sea Breton si reconoció haber matado a sus hijos yo no me acuerdo la verdad del caso de Breton la verdad o sea no lo he estudiado el de Ruth y bueno el chico este de Huelva o de por ahí era el señor le mató a los niños sí 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 o sea el caso sé cuál es pero digo que yo no ni siquiera investigué el caso ni me acuerdo de que tú habías dicho algo yo sí que lo vi porque es eso son casos que tocan y que llegan a la audiencia aunque no se quiera si ves la tele un poco y sí se los reconoció sí que es cierto también tiene una si no me equivoco tiene la la permanente revisable bueno volviendo a lo que es el caso Asunta quería como tocar ahora la teoría del pedof vale no o sea no voy a decir la palabra pero o sea sabes a lo que me refiero vale sí sobre Alfonso Basterra vale aquí una persona comentaba que para él este era un caso claro de pedera el padre la grababa tal le sacaba fotos y las vendía por internet el ordenador que contenía el material fue destruido y tuvo esa astucia antes de ser detenido por eso él decía que por eso era la la conversación esa de la cárcel de te dio tiempo a deshacerte de eso esa parte que que justo hablan en la en la cárcel en la cárcel no en los calabozos fue eso en los calabozos que estaban los dos que ella le decía oportunamente calenturiente estamos aquí que fue como frases ahí que se se repitieron a lo largo de los años y una de ellas había sido eso lo de te dio tiempo a deshacerte de eso y el Alfonso diciéndole sí lentejita tranquila está todo bien sí sé cuál sé la la conversación que eso la vi hace poquito que me vi el documental completo en bueno en una de las plataformas que hay de sí de eso y tú qué crees de la teoría esta que comparte esta que pueda haber algo no voy a discutirlo porque sobre ello yo realmente no puedo asegurar yo he dicho bueno te he comentado antes que yo he visto las las fotos de la niña vale las que salieron en la tele y muchas veces que somos también un poco como borreguitos todos incluyendo a mí porque cuando las vi en la tele pensé lo mismo y nos dejamos llevar por la información qué pasa a mí me exponen esa foto con la información que me da la televisión y las veo de una forma yo las he visto personalmente encima de una mesa y yo las fotos a día de hoy las veo como cuando llegan mis hijos del colegio y se tiran en el sofá todos espatarrados ahí con las perras abiertas los brazos abiertos en plan estoy muerto reventado y necesito descansar mis hijos esa posición en el sofá la cogen todos los días llegan del colegio tiran todo al suelo y se tiran en el sofá en plan estoy muerto y es lo que ves en esa foto una niña acaba de llegar de sus clases de ballet y está tirada en el sofá ¿por qué el padre le sacó la foto en ese momento? o la madre pues ahí hay la teoría no sé el por qué porque realmente si la ves es una cosa habitual de muchos niños o incluso de los padres cuando llegamos de trabajar muertos y pones ahí en el brazo del sofá pones el pie en plan dejarme en paz dejarme respirar quiero estar tranquilo es una cosa muy normal pero es eso si me exponen esa foto diciéndome la pedra perdón la ped tal del padre entonces yo lo voy a ver de esa forma si no no lo ves así cualquier padre o madre que tenga a sus hijos como son los míos eléctricos perdidos que llegan a casa reventados a las cuatro y media de la tarde del colegio lo ve como algo normal no es nada fuera de lo habitual te digo viendo la foto cara a cara y hablando con su madre mientras estaba viendo las bueno esta persona seguía comentando que el móvil del crimen era que o bien la niña se había dado cuenta de esto de que la estaban utilizando vi internet estas fotos para ganar dinero y por eso se la cargan o bien se la cargan accidentalmente en el momento de sacarle ese tipo de fotos porque se había resistido yo no lo pienso igual date cuenta que o sea si sigues el rastro de Rosario Puerto cuando la niña aparece cuando se ve con la madre en el coche cuando tal o sea no tiene mucha lógica cuando la niña se va a la casa de Teo se supone que esa niña ya estaba drogada perdida o sea estaba dormida prácticamente ya le habían echado el orfidal en la comida que habían comido ese día al mediodía pero la niña estaba zombie perdida que se le va a ir de las manos si a una niña si la manejas como quieres y más una niña como era ella súper delgadita o sea no era una niña que tuviese un peso grande que tuviese esa teoría a mí no me cuadra no me encaja pero también puede ser o sea cada uno tenemos lo nuestro ¿sabes? ya no no tiene por qué ser falso al contrario también es que una cosa fue lo de la inspección que no sé si sale en el documental creo que sí lo de la inspección del piso de Basterra que no había ordenador según las investigaciones que fueron al piso y allí que era un piso pequeño y lo revisaron a conciencia y que no había nada y que después que después de varias veces que fueron al piso allí estaba el ordenador al lado de la puerta y el ordenador porque ahí no le dio tiempo a ir a él a hacer nada ¿entiendes? o sea ¿alguien lo puso allí o la indagación que hicieron en el piso fue nefasta? o sea yo opto más porque la indagación haya sido nefasta y no hayan hecho realmente la revisión del piso como tenía que ser porque si no ya nos vamos a tener que poner en que la policía para inculparlo haya puesto un ordenador allí del cual para poder inculparlo haya haya sido mucha teoría y mucho prefiero no pensar que sea eso prefiero pensar eso que no lo han hecho bien al principio y luego han ido realmente y hayan registrado la puerta en condiciones pero es que literalmente estaba al lado de la puerta es que no tiene lógica pues te digo es que si nos ponemos en es bien vamos a la policía como no tenía pruebas suficientes para que ellos se mantuvieran en presión y el juez pues tuvieron que hacer algo para pues mira apareció un ordenador hostia hay que ir en el ordenador pues hay esto como en el contenido del ordenador no lo pueden sacar a la luz ellos pueden decir misa claro porque después o sea un agente habló sobre el ordenador no sé si fue en lo que es la voz de Galicia o algo así y había salido como que esta gente decía que se habían eliminado 547.000 archivos entre ellos vídeos de carácter sexual adulto vale si eso lo han visto y se han eliminado eso lo han podido recuperar yo he recuperado de mi ordenador habiéndose me estropeado y teniendo que formatearlo y he recuperado todos mis archivos con lo cual un policía que tienen gente especializada en eso con más razón lo consiguen digo yo vamos bueno creo que ellos pueden decir lo que quieran pero es que eso no va a salir nunca a la luz no van a salir esos vídeos y esas fotos entonces si vamos a ir vamos a una teoría de en contra complote en contra de ellos como no tienen suficientes pruebas pues tenemos que hacer algo vale de repente ux después de tres veces aparece allí el ordenador qué casualidad entonces ya nos subíamos a la teoría de que quizás ellos no fuesen los culpables de que quizás ellos tuviesen algo que ver pero hubo alguien más o sea si nos vamos a esa teoría vamos a coger otro cauce yo no pienso que ellos sean inocentes vale de hecho hay la prueba de que Alfonso Basterra compró semen en Madrid para ir untárselo de su braguita la niña por algo en su momento se consideró que había un acto sexual en el medio cuestión que cuando se analizó el esperma resulta que no era de Alfonso Basterra con lo cual ups de quién era y se indagó y se consiguió saber que venía de Madrid pues lo que te decía que yo prefiero no pensar en ello porque si no ya te vas a una teoría de complot de confabulación contra ellos pero yo pienso que ellos son totalmente culpables igual que como te dije antes porque no vuelvan a decir es que quién eres tú para hablar de ellos cuando tú has cometido un delito yo también fui culpable de mi delito lo he admitido lo he reconocido en todo momento desde el primer momento ¿vale? incluso ante un juez ante la policía ante todo el mundo yo he reconocido que era culpable de mi delito y yo considero que ellos son culpables totalmente del asesinato de Asunta Basterra pero te digo o sea que puede haber terceras personas sí porque ya una persona no te vende su su semen un preservativo ¿para qué? ¿para qué lo quieres? si una vez que pasan 24 horas los bichitos están muertos o sea no puede ser para una inseminación cuando tú lo estás mandando de Galicia a Madrid que tarda tres días mínimo en llegar ¿entiendes lo que te quiero decir? no tiene mucha lógica sí ahí lo que te lo que te quería decir antes es que se comentaba o salía en la en la prensa que esa parte del esperma que se había contaminado sin querer o algo así con unas tijeras de un laboratorio no sé daba una explicación que la verdad era bastante extraña no sé si esto creo que sale incluso también en lo que es ese documental sobre Asunta pero vamos que tú eso no te lo crees ¿no? no y ya te digo no me tiene sentido que igual que no me tiene sentido que unos padres para tener a su hija no me tiene sentido que una persona le venda a alguien su esperma viniendo de allí para aquí en un sobrenormal de correos que si fuera algo de un laboratorio o lo que tú quieras que te viene en frío entonces se congela el esperma entonces ya es diferente pero tú mandarle tu esperma a una persona a través de de correos ¿para qué? ¿qué sentido tiene que tú vendas eso? ninguno por eso yo te digo para mí hace más sentido que haya más gente implicada en ello o sea y tú alguna vez o sea después de toda nuestra entrevista y tal como indagaste base en el caso o tú empezaste a teorizar alguna cosa y en algún momento tú pensaste que a lo mejor vale que ellos sean los culpables espero que hubiera algo más detrás o alguien les ayudara yo te digo o sea yo lo pensé en el primer momento igual que digo que como eras Rosario Porto también te digo que yo creo totalmente que ella se vio ya en el meollo cuando ya no había marcha atrás yo le he dicho siempre que ahí para mí para mi forma de verlo y como yo lo he visto y como yo he hablado con ella y como yo he seguido el caso y he indagado un poco más a fondo vale yo pienso que ahí el que estaba haciéndolo todo mal y el que estaba haciendo todo para deshacerse de la niña era él vale y ella la pilló en la llamar y a traer a la niña a Teo que vamos a hacer algo aquí y tal y que cuando llegara ella se diera cuenta de que la niña ya estaba muy mal y como llevo yo a mi hija a un hospital con esta intoxicación de tal y se les fue de las manos se le fue de las manos totalmente yo no pienso que ella realmente quisiera matar a la niña a propósito que pudiera después ya decir pues para adelante porque mira ¿sabes? pero yo creo que más interés tenía él que ella porque él estaba intentando buscar o sea volver con la madre con Rosario de hecho ese día comieron juntos con la niña ¿vale? comieron casa de él que ahí es cuando se dicen los hechos que le echa le echa el orfidal a la niña en el en el puré o no sé qué habían comido o lentejas no sé qué historia había sido una cosa así de puchero era y que le echara que le echara el orfidal a él y que después Rosario Tramera cuando ya estaban en la casa yo para mí era la opción más válida porque quien peor estaba económicamente con diferencia y con mucha distancia era Alfonso Basterra que hacía una o dos semanas me dijo a mí Rosario que había ido al País Vasco pedirle dinero a su tía dos mil euros se trajo de allí también otra de de las cosas extrañas en el caso aparte de lo de o sea lo del esperma también esa parte de de los archivos borrados en el ordenador de Basterra el bueno el ordenador que no estaba ahí de repente aparece por arte de magia ahí en ese piso otra de las cosas es que un testigo dice que que pasa por donde después está el cuerpo de Asunta y y él dice que pasó por allí dos o tres veces incluso dice con su mujer y dice que allí no había nada claro es que es raro o sea ahí tuvieron que estar planeando cómo hacerlo cómo no hacerlo o sea tuvo que ser un trabajo muy muy bien calculado para hacerlo de esa forma porque es un camino en el que pasa la gente de allí que caminan que sabemos cómo es en Galicia yo no sé en otras comunidades autónomas pero en Galicia sabemos que la gente a ciertas horas de la tarde después de comer o ya cuando está anocheciendo te van por los caminos de monta a pasear para tomar aire para reposar la comida en vez de acostarse en la cama se van a pasear para bajarla un poco y es que es algo que fue de mucho riesgo Martín fue muchísimo riesgo sí bueno incluso en los hechos probados yo sé que o sea en la parte que sale como Rosario con el coche dicen que o sea en los hechos probados pone que Alfonso Basterra que va en los asientos traseros eso supone en los hechos probados de la sentencia del caso Asunta sí puede ser también es lo que te digo es que es lo que estábamos hablando o él lo llama desde Teo o la teoría esta que también puede ser que él cuando vio a la niña Rosario dijera ¿qué pasa? que la niña está así él fuese y fuese agachado en el asiento de atrás en los asientos de atrás tumbado para que no lo vieran en las cámaras y tiraron con la niña a Pateo para deshacerse más fácilmente del cadáver porque en Santiago era muy complicado en Santiago tú lo sabes igual que yo ¿cómo te deshaces con un cuerpo ahí? bueno cuando esa noche es cerrada y no haya nadie en la calle y entonces sí tú a plena luz del día no te puedes hacerte un calor de una criatura en el pleno centro Santiago y entonces en Sevilla ¿qué pasó? ¿a plena luz del día? no, no me refiero en el caso Marta del Castillo ya hilándolo con lo que es el final de este programa vale recuerdo que la otra vez querías comentar como algo del caso de Marta del Castillo como te había cortado y tal y la gente estaba diciendo ¿dónde está la segunda parte? ¿dónde está esa segunda parte? pues vamos a rematar por aquí este programa con esa parte bueno lo que te decía de cómo hicieron desaparecer a Marta del Castillo según los hechos probados se dice que la o sea se llevan el cuerpo o movilizan el cuerpo de Marta del Castillo sobre la en torno a las nueve y media o sea entre nueve y media y diez y media me parece que eran esos horarios que están sin posicionar el móvil de Carcaño y las otras horas que otras otras personas suponemos que podrían ser es la siguiente hora que es desde la una si no me equivoco o sea no tengo ahora mismo lo que es esas horas imposicional pero lo pondré aquí en una foto justo esas horas ¿tú ves más factible que fuera como dicen los hechos probados a las nueve y media o más tarde? más tarde sin duda lo que hablamos una ciudad como Sevilla ¿cómo sales tú a las nueve de la noche a sacar un cuerpo un cadáver? bueno que aquí ha habido un caso ¿sabes? que aquí en Alicia hemos tenido un caso muy claro ¿qué pasa? que tú y yo éramos unos chiquillos o sea tú no sé ni si habrías nacido hace veintitantos años ¿cuál? que un señor salía con una una alfombra envuelta y le preguntaron qué hacía y dijo que estaba sacando la basura de su casa y lo que estaba sacando era el cuerpo de su pareja y del niño de su pareja hostias fue en Vigo fue compañero mío en el CIS por eso también indagué un poco en ello porque yo estaba flipando no sabíamos por qué estaba y nos lo soltó así un poco todo ¿en serio? de sopetón no, no o sea no sabía de ese caso pero te mandaré te mandaré por whatsapp después para que veas el caso pues lo mismo te digo fue por la noche yo lo más claro es que fuera eso a la una de la mañana o sea a las nueve de la noche tú en una ciudad como Vigo Pontevedra Sevilla Santiago tú no puedes sacar un cuerpo sin que nadie te vea es inviable parece parece complicado vale ahora lo que me hablabas antes de Carcaño no está dispuesto a pagar la condena que le cayó está dispuesta a reabrir el caso y que pague quien tiene que pagar que él puede pagar como un cómplice porque se vio envuelto en ello pero que no no está dispuesta a pagar una muerte que no ha cometido esas son palabras textuales de él pero o sea tú hablaste con Carcaño y te dijo eso después de ver el documental de Mar del Castillo vale yo me pico la curiosidad porque ya te digo soy mucho de estas cosas y me gusta mucho yo en vez de haber caído en prisión yo tenía que haber sido policía porque estas cosas me llaman mucho la atención no lo sería nunca también lo digo pero si me llama mucho la atención entonces intento indagar vale entonces indagué la persona en la que estaba y le escribí una carta viendo todo lo que había visto en el documental y en todo lo que he visto noticias y demás sobre los pasos que había dado con el padre de Marta y que le había autorizado a ir al banco a pedir los los archivos de la caja fuerte y demás pues la curiosidad me mataba entonces le escribí una carta la cual me contestó obviamente esas cosas intento siempre leer contestar y tirar leer contestar y tirar son cosas muy 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 goles que no cualquiera se atreve a escribirle a una persona que tiene un delito de ese tipo y menos con el el nivel de de índice de audiencia que tienen esas cosas sabes que la gente se entera y pronto empiezan ya a juzgar lo que hablábamos ahora del tema de Rosario mira todo lo que nos han dicho pues imagínate pues lo mismo yo le escribí o sea tú le pregunté y y él me contestó de la que yo considero que fue la forma más sincera y más clara que pudo que es cierto que él tuvo muchos beneficios que él con respecto a los sacerdotes sí es verdad que le dio mucho beneficio a nivel penitenciario que él tuvo una relación con una prostituta durante más de dos años relación sentimental llegaron a comunicar por vis a vis y y demás que no es cierto lo que dicen de que él tenga una relación sentimental con el sacerdote y también ha salido esa bomba y no que no es cierto y que que sí que lo del economato también es cierto pero que yo habiendo estado en prisión tengo que saber cómo funcionan esas cosas y es cierto también lo puedo decir no es el único y luego el tema este de Marta que el que no está dispuesto que lo que quiere es que realmente juzguen a quien tienen que juzgar que él se ha visto solo y abandonado en esa prisión que las personas que realmente están implicadas o sea la persona y el resto de cómplices todos han salido por patas y el que se ha quedado pringando allá ha sido él y que no está dispuesto a ello pero o sea tú eres de de las personas que cree que presuntamente Miguel Carcaño no mató a Marta del Castillo sí soy totalmente defensora de esa teoría de que quien realmente lo mató fue su hermano y más después de haberlo escuchado en la tele aún me queda más claro persona más egocéntrica con pocos escrúpulos con pocos sentimientos y sin ningún tipo de dignidad no la he visto nunca y esa persona yo pienso que sí es totalmente culpable yo en mi teoría siempre hablando desde mi punto de vista por lo que yo he visto y lo que yo he leído y lo que yo he recibido por parte de de Carcaño ¿vale? yo considero que que él no no fue la mano ejecutora del asesinato o del homicidio porque realmente si es como lo exponen fue un homicidio no fue un asesinato premeditado Marta se metió en medio de una discusión y el otro le cascó con la culata de la pistola punto hay una gran diferencia y en cuanto a ¿dónde está Marta? porque esta es la pregunta que nos llevamos haciendo 14 años ¿dónde está Marta? palabras de de Carcaño Marta ¿dónde está Marta? solo lo sabe la persona que cambió el cuerpo de lugar su situación cuando yo supe de ella estaba en las orillas del río Guadalquivir vamos ¿tú crees que en primera instancia movieron el cuerpo y sí estaba en el Guadalquivir como dijeron en un inicio pero que después otra persona hizo desaparecer el cuerpo en otro lugar diferente y yo en mi teoría y mi opinión esa persona fue el hermano de Miguel Carcaño antes de marcharse ha hecho que la credibilidad de Carcaño se haya quedado por los suelos es una buena forma de que él sea el culpable y el otro salir de la rositas ¿sabes? y en cuanto a los demás implicados en el caso ¿en qué crees que tuvieron participación o ¿qué crees que hicieron esa noche del crimen? a la hora yo creo que participaron a la hora de deshacerse del cuerpo tanto Samuel como el Cuco como Miguel que en lo que tuvieron participación fue a la hora de deshacerse del cuerpo se vieron el marrón ya de lleno y dijeron hacemos algo acabamos presos lo del Cuco no tiene nombre también porque al principio de salir de prisión lo que hizo con los padres de ella no tenía nombre lo de pasarse por delante de ellos y reírse y esas cosas que estás pasando por delante de unas personas que han perdido a su hija en la que tú has tenido algo que ver y que por dios tengo un poquito de consideración pero eso no lo hace más culpable del homicidio eso lo hace un niño de 16 17 años que tenía cuando fue el homicidio que quería ir de malote y quería ir de como pasa con todos los chavalitos de 18 años 19 cuando son unos chiquillos desde niños quieren ser los reyes del mambo y nos ha pasado a todos yo creo y crees que o sea de lo que es la familia del cuco puede ser que presuntamente la madre se viera involucrada en prestar lo que sería ese vehículo con el que después que era un polo que después haya una pequeña mancha de sangre pero no se puede determinar que fuera de Marta yo pienso que sí pero es eso porque vio a su hijo que podía entrar preso o sea yo creo que ella lo hizo a nivel de ser madre de pensar no quiere ha hecho a nivel de querer esconder un cadáver de llegar a ese nivel de maldad yo pienso que ella actúo con el corazón de madre de que antes de que mi hijo se vea envuelto en semejante envuelto en semejante marrón pues intentar ayudarlo para que se escaque de entrar en prisión por lo menos en un centro de menores lo que fuera pero en esas grabaciones que hace como el señor este que es como el infiltrado el famoso infiltrado hay en una de esas grabaciones que o sea la madre del cuco dice algo así como o sea parece o da a ver que ella sabe donde está el cuerpo de Marta e incluso dice algo así como que no van a encontrar nada que no la van a encontrar ¿no? es que pues es lo que te digo Axel yo creo que el tema de Marta del Castillo va mucho más allá porque yo pienso que después de que Miguel Carcaño estaba en prisión y de que el cuco estaba en el centro de menores en el que cumplió yo pienso que tanto el hermano de Miguel Carcaño como Samuel movieron el cuerpo incluso pudieron llegar a Calviva cualquier historia para hacer desaparecer hasta la última uña yo he visto un caso aquí en Galicia es que es lo que hablamos si nos ponemos a mirar aquí en Galicia hubo un caso de un tío que también por un tema de ajuste de cuentas metió a un hombre en un pozo y a los 15 días le quedaba una uña y un diente con Calviva Calviva y un chorrito de agua es lo que le hace falta para quemar hasta la última uña de una persona y piensas que esa persona no lo estuvo manejando en el tiempo que tuvo desde que empezó la investigación hasta que claro si no consiguen el cuerpo hasta que tal pues Miguel Carcaño estuvo intentando ayudar a su hermano siempre a sacarlo del problema pensando que él le iba a ayudar pensando que él lo iba a asistir en prisión que iba a echarle una mano y que iba a estar ahí pero no ha estado al revés ha estado echando mierda sobre él sí hace poco me hicieron una entrevista a una radio de Barcelona y me preguntaron si creía que iba a aparecer el cuerpo de Marta yo dije que creía que no o sea que ojalá que pudiera aparecer pero yo creía que no ¿tú piensas igual? yo pienso igual totalmente no hay cuerpo no hay delito no se puede inculpar a otra persona y Miguel Carcaño por desgracia como queramos verlo va a ser el que cumpla esa esa condena él está dispuesto a mover todos los hilos que sean necesarios y a manejar todo lo que haga falta para que se reabra el caso pero yo digo que no va a haber forma de demostrar lo contrario o sea es que él en esa carta decía que quería reabrir el caso claro que cumpla la la condena quien tiene que cumplirla que él ya ha cumplido años suficientes sobre ello por ello que un cómplice no cumple 14 años ni 13 ni 12 ¿vale? un cómplice puede llegar a cumplir 10 años con mucho y como un comportamiento a los 5 está en la calle ok bueno toda esta parte final del programa fue o sea como súper sorpresa no tenía preparado nada ¿vale? sobre este sobre el caso de Marta pero bueno después de que me hayas contado esto y demás quería como seguir toda esta parte me parece bastante interesante lo de la carta que que le enviaste a Miguel Carcaño y seguro a ver si hacemos como algún reportaje o lo que sea en base a las declaraciones que nos has dado por aquí en este en esta parte de este programa vale y nada muchísimas gracias Carmen pero cumple la palabra porque luego te dan la tabarra por los comentarios que ahora donde está la parte de Marta del Castillo que hace un año y pico lo hablamos también y nos hemos quedado en el aire totalmente sí pero bueno lo que estamos haciendo ahora en lo que es estas o sea primero hago la entrevista y después de la entrevista y las cosas que me cuente el entrevistado dependiendo de lo que me cuente porque al final es una conversación y nunca sabes lo que va a salir pues después de eso yo lo que hago es un reportaje después de lo que de la entrevista y nada darte las gracias por esta segunda parte de este programa que hacía ya más de un año que lo habíamos hecho y muchísimas gracias Carmen por pasarte por aquí por nuestro programa de entrevistas vale muchísimas gracias a ti también y nada que cuando lo necesites y cuando quieras aquí estamos ok intentaremos hablar también si en posteriores veces de ese caso que me habías contado y demás y todas las dudas que surjan a raíz de este programa que vamos seguro que que te llama Ana Rosa y y espejo público también yo creo ya te digo te mandaré te mandaré las a ver si encuentro los vídeos de lo de Ana Rosa y de lo de 4 que te digo empecé en Ana Rosa y a los dos meses o así le pasaron mis datos del programa de Ana Rosa a los de 4 para que saliera por la tarde también con el con el tema de la subida del carrito a la compra o sea que tela sí sí pues nada muchas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente programa y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.